Al ser divino, de sonrisa confortante, de cabecita cana y de bondad en su mirada, yo le vengo a decir cuánto la quiero. Brilla en la oscuridad, destello de su corazón, derlumbra esa gran verdad, que brota de ese bello amor, es usted la gran mujer, que borra toda vanidad, nos queda a todos por igual, no importa quién es más mejor. En las buenas y en las malas, no se puede comparar, esa dulce gran ternura, que nos hace soportar, los conflictos cotidianos, el baile de los problemas, ella nos apoya en todo, aunque le paguemos mal. Brilla en la oscuridad, es usted señora mía, el presente y el futuro, ante todo lo que existe, es un ángel celestial. Música ¿Cómo es posible que se le ignore, en cierta edad? Si en cada día, va demostrando, todo ese canto de la más bella maternidad. Y yo le pido, a Dios un cielo, que reconserve en nuestras vidas lindas mamá. Música Debo de respetarla, y hacerla sentirse bien, ella es toda la vida, lo sagrado de la creación, y no le llevemos flores, en ese muy triste adiós. Música Ahora que la tenemos, alegamos su corazón. Música Abre tu corazón, quiérela y ámala, porque después de ella, ya nada será igual. Música Te quiero mamá. Música 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 Música